sean bienvenidos mi gente de youtube a este canal danzo rd a donde estamos averiguando todo lo que pasa con este caso de la joven esmeralda la cual falleció supuestamente por la patilla que le dieron para que abortara haciendo que esta joven se desangrara así que suscríbete para que te enterado cada vez que suba una noticia sobre este caso y dale un me gusta a este vídeo para que llegue a más personas hoy voy a hacer un vídeo muy diferente voy a estar reaccionando y respondiéndole a las personas que me comentan así que comenta me para yo saber tu opinión sobre este caso y reaccionar ahora vámonos con el primer comentario que yo voy a estar dando mi opinión sobre lo que comentó esta seguidora susan susan comenta esa muchacha estaba de su cuenta no joda más con eso susa oye lo que te voy a decir sobre este comentario no te lo tome a mar ni nada de eso yo sé que tú estás dando tu opinión y yo voy a responder a tu comentario lo que pasa es que no es que se joda más lo que pasa es que se está tratando de que se haga justicia por una joven de tan solo 16 años de edad que perdió la vida oye lo que yo te voy a decir yo no sé si tú tienes hijo o hija no sé nada de eso pero te voy a decir algo toda la persona que están comentando mucho y están comentando que se haga justicia y todas esas cosas que le están dando mucho seguimiento la comunidad a esta muerte sobre esta joven son personas que tienen hijo y tienen familia si no se hace justicia por esmeralda hoy no se va a hacer justicia por esmeralda pero mañana puede ser que no toque a uno de nosotros y no se haga justicia también este fue el comentario que puso nanny jordan oiga lo que dice nanny jordan a la que tienen que meter presa es a la amiga que ella ella tenía que llamar al 911 que yo opino sobre este comentario que este comentario tiene mucha lógica y tiene mucho sentido en verdad la amiga tiene algo que ver porque la amiga se quedó callada en el momento cuando ella le estaba diciendo que se estaba desangrando ella debió de hacer algo llamar 911 o no se hace cualquier cosa y ayuda porque la joven le estaba pidiendo ayuda fue muy malo lo que hizo la amiga porque ya en un acto a donde la amiga le está diciendo que se está desangrando debió de llamar a 911 como dice nanny tiene mucho sentido tu comentario nanny corazón para ti aquí me comenta el lucifer este esta persona me vive comentando mucho uno de los primeros que vive comentando siempre está activo en mi vídeo corazón para ti lucifer lucifer me comentó lo siguiente eso es verdad porque no la llevaron a un hospital los padres porque los padres no la llevaron a un hospital en verdad no sé porque los padres sabían la consecuencia que tenía la joven porque ellos sabían el problema que tenía la joven ya que se estaba desangrando y ellos sabían no en verdad no se sabe qué fue lo que pasó ahí pero yo opino que los padres son culpables y no quiere que se sepa la verdad sobre este caso otra persona más que me comenta sobre los padres de esmeralda ángela vas que me comenta eso es verdad ellos saben algo más ellos saben algo más y eso siempre yo lo he dicho ángela yo siempre lo he dicho que los padres saben algo ya que cuando encontraron a esmeralda en el baño tirada desangrada ellos decidieron bañarla porque no se sabe qué fue lo que pasó cuando esmeralda llegó a la casa parece que le dieron golpe o algo así y decidieron bañarla para ocultar evidencia sobre este caso este es el comentario de maría pérez dios es el que sabe pero si los padres saben algo que lo digan para que otra persona no pasen por lo mismo o sea tú estás diciendo que los padres debieran de decir lo que ellos saben eso es obvio que los padres no van a revelar la información sobre el caso de esmeralda sobre esto que le pasó a la joven ya que ellos tienen algo que ver con la joven como siempre lo he dicho los padres tienen algo que ver y ellos no lo van a revelar en que el profesor salga libre ellos no dirán nada más ese caso para los padres se quedó ahí vifre la materia comenta sobre este caso de esmeralda ese profesor supo hacer su jugada él mismo se entregó bueno yo lo que opino sobre este comentario está muy interesante lo que dijo este joven pero yo lo que opino sobre esto fue que lo que supieron hacer su jugada son los que están ocultando el caso para que el profesor salga libre y esto se quede así y no se haga justicia hasta aquí ha sido el vídeo mi gente si tú quieres que yo te responda a un comentario comenta ahí abajo a un comentario interesante que tenga sentido sobre este caso de esmeralda y dale un like a este vídeo y suscríbete para que esté enterado cada vez que suba una noticia sobre este caso estés enterado muchas gracias y bendiciones para todos ah